Vaya mi gente, les habla el salsero urbano, Edwin Lebron, aquí junto con mis amigos de Talento Local Internacional. Aquí el que no vino se lo perdió. Esto estaba sabroso, estaba Frankie Negron, este servidor. Y déjame decirle que fue un honor y un placer celebrar los 16 años de carrera de Frankie Negron y este servidor también. Los quiero mucho, de corazón, que Dios me los bendiga a todos y seguimos para adelante. Yo apoyo a Talento Local Internacional. ¡Lebron, baby! Todo el mundo con esa clave. Puerto Rico, ¿dónde están los latinos? Y con la mano arriba, esto se pose bueno. ¡Elelelelelelelelela! ¡Elelelelelelelelelela! ¡Elelelelelelelelelelela! ¡Elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Mi gente de Lancaster, ¿cómo está, mi gente? Me hace falta el piano, porque si no tengo piano, yo no puedo gozar. Quiero que me suba el piano, mi gente, porque yo no oigo nada. La gente de Bello Lancaster, aquí quiere gozar con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Puerto Rico! ¡Dónde está los latinos, 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 latinos! ¿Cómo se oye afuera? ¿Se oye bueno? ¿Se oye bien? Mi gente está listo para gozar. ¿Están listos para gozar? ¡Vaya! 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 No hay nada que me lo mostre la vida Óyeme bailar Oye, ¿cómo lo bailo yo? La canta está buena Báilalo con todo tu sabor La salsa te está llamando Ay, no pierdas el tiempo Que me lo canto yo Ya lo he matado y la broma Con mucho sabor Para el bailador Para el bailador ¡Fuera! Todo el mundo con esa clave Puerto Rico ¿Dónde están los latinos? Y con la mano arriba Esto se pone bueno Elélelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.